El Hotel Andalou, situado en una zona bonita de Montellano, uno de los pueblos blancos de Andalucía, alberga piscina con vistas a la campiña, terraza y bar. Las habitaciones disponen de baño privado con bañera o ducha, aire acondicionado y balcón. Algunas tienen wifi. El establecimiento puede organizar excursiones por la zona de los alrededores y cuenta con consigna de equipaje gratuita. Sevilla y Jerez se encuentran a menos de una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.